Clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este jueves 13 de julio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es También a todos quienes nos sintonizan a través de las señales de Teleciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Muro de sostenimiento de la zona de colapso en Zaruma en su etapa final. Chordeléx se postula a la red de ciudades creativas de la UNESCO 2017. Chocolate ecuatoriano sigue conquistando el paladar del mundo. Y en lo internacional, policía alemana más cerca de los ladrones de la moneda de oro más grande del mundo. Iniciamos contándoles que en el Palacio de Carondelet el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el colectivo de mujeres que impulsa la erradicación de la violencia. Veamos algunas intervenciones de este encuentro. Debemos apoyar y fomentar la educación no sexista para que comience desde nuestros hogares. En la misión Casa para Todos formaremos hogares pacíficos, donde el maltrato y la violencia ya no estén naturalizados. Como parte de este programa, de estos barrios que queremos acompañar y hacerlos con todo el gobierno, vamos a crear dentro de estos barrios, como les digo, los Centros de Atención Integral Las Manuelas, donde tendrán espacios comunitarios para darles talleres de empoderamiento, capacitaciones, la potencialidad productiva de una mujer es importantísima y eso es lo que tenemos que hacer, el acompañamiento, el hacer que los servicios y los productos que ellas logren hacer puedan comercializarse, puedan tener éxito y para eso tenemos que hacerles un acompañamiento. Yo estoy de acuerdo en, no, ni una menos, en vivas nos queremos, pero pienso que eso ya es el final, no queremos llegar a eso, queremos empezar a tener una vida plena, una vida sana, una vida libre de miedos, una vida en la que podamos tener paz, tranquilidad, respeto y por qué no decir amor. Esta es una primera reunión, este es un tema que el gobierno lo asume con todo el compromiso, con toda la convicción y con todo el dolor, porque nadie puede decirse, puede reconocerse indolente ante lo que estamos enfrentando las mujeres. Este, que sea un espacio para escucharnos, para comprometernos más todavía, hay algunas acciones que se han implementado, no serán nunca las suficientes, pero son acciones que también hay que aprender a desarrollarlas y a utilizarlas. Líneas de auxilio, la presencia de las defensorías públicas para atender a las víctimas, la presencia de fiscales con visión, con enfoque de género para atender y para iniciar las acciones legales, la propuesta integral de un plan para la erradicación de violencia, que ahora no solamente bajo la rectoría del Ministerio de Justicia, sino también con el apoyo de la misión Toda una Vida, como decía Rocío, toda una vida libre de violencia. Todos los días trabajamos por una vida libre de violencia para las mujeres. Estamos aquí presentes quienes acompañamos el dolor de las mujeres, pero también sus esperanzas, sus alegrías y la esperanza de una nueva vida para ellas. Estamos aquí tomándole su palabra y su invitación porque estamos convencidas de que solamente unidas y que solamente unidas nosotras y que unidas con el gobierno, unidas con los poderes, con quienes toman las decisiones, realmente podríamos lograr algo por las mujeres. No solamente podemos paliar los dolores de las compañeras que están. En este mismo momento, alrededor de 40 mujeres están en las casas de acogida. Como 200 niños y niñas están en una casa de acogida, huyendo de la violencia. Quienes necesitan realmente y tienen la esperanza de tener otra vida. Estamos aquí luchando por eso, estamos trabajando conjuntamente y esperamos y reanudamos nuestro compromiso de vida, porque estamos aquí quienes realmente hemos hecho un compromiso de vida y a pesar de lo que sea, con el gobierno o muchas veces sin ellos, hemos estado aquí todo el tiempo. Parecería que eso es la mujer, una porcelana que se ha vuelto un ser vivo, a la cual hay que tratarla como tal, como un objeto preciado, como un objeto precioso. Perdón por el término objeto. Y a los hombres no deberíamos siquiera manejar, no sé, será porque no encontré otro concepto a la mano. Sí, esa es la idea, esa es la idea. El trato de una porcelana preciada, preciosa, que se ha convertido en un ser espiritual, que como los había dicho, bastante mejor que todos los demás. Ahora se ha el discurso. Bueno, yo quisiera iniciar con unos datos que realmente espeluznan, ya lo han mencionado ustedes. 73 femicidios el año pasado. Eso significa un promedio y una compañera mencionaba el tema de que este día serán violadas, este día, este día serán violadas cuatro niñas. Espeluzna. Y significa, los femicidios significan, en esa cifra, un promedio de uno cada cinco días. Y hasta junio pasado, hasta junio pasado, ocurrieron 76 femicidios. Es decir, se duplicaron. Ahora existe un femicidio cada dos días y medio aproximadamente. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, denunció ante los medios de comunicación que hay una red que estaría especulando con las personas interesadas en recibir el Bono de Desarrollo Humano y los proyectos del Plan Toda Una Vida. recalcarle a la ciudadanía de no caer en especulación de que para la entrega del Bono de Desarrollo Humano otras bonificaciones están en necesidad de actualizar los datos y hay una red que estamos investigando de Cyber, de algunos ciudadanos, que están utilizando este argumento para cobrar cierta remuneración por este tipo de actualizaciones. Entonces, nuestros servicios en nuestros balcones de servicio y en nuestro call center es totalmente gratuito. Los barridos que se van a hacer posterior con el Plan Toda Una Vida es para verificar y el ingreso de nuevas personas. De ninguna manera se le va a quitar la bonificación a quienes reciben actualmente, más bien van a ingresar nuevas personas en situación de vulnerabilidad. Así que no caer en la garra de especuladores de quienes quieren, con la especulación de una persona o con el sufrimiento de una persona, ganarse algún tipo de remuneración. Así que denúncienlo, por favor, en todos los medios comunicativos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Cambiamos de tema. El muro de sostenimiento de la zona de colapso en Zaruma está en su etapa final, gracias a un trabajo coordinado del Ministerio de Minería y sus instituciones adscritas. El muro de sostenimiento que se construye en la zona de colapso en la Escuela Fe y Alegría en la ciudad de Zaruma, provincia del Oro, se encuentra en su etapa final. Este proceso se da una vez que finalizó el levantamiento de las tres estructuras de hormigón que dan sostenimiento a la zona afectada, cuya inversión alcanza los 342.269 dólares a cargo del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico y NIGEM, entidad adscrita al Ministerio de Minería. Asimismo, la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, continúa con el monitoreo y control del sector para que no se realicen actividades mineras dentro de la zona. Al momento se han efectuado 799 inspecciones y 24 cierres de minas, coordinados con la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano. Este muro, ubicado en la calle Ernesto Castro, unirá los tres últimos pilotes en los predios de la institución educativa. En la siguiente semana se continuará con la limpieza del cono formado por el colapso para construir el tapón de hormigón en ese lugar, brindando seguridad y tranquilidad a la población zarumeña. El Ministerio de Minería y sus entidades adscritas, Inigen y ARCOM, hacen un llamado a la ciudadanía para trabajar en conjunto por la seguridad y preservación del patrimonio de esta ciudad. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que uno de los cantones de la provincia de la Azuay se postula a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 2017. Se trata de Chordelec, en donde la mayor parte de sus habitantes se dedican a actividades artesanales. El cantón Chordelec, ubicado en la provincia de la Azuay y conocido por su tradición artesanal y creatividad en alfarería, orfebrería, tejido de paja toquilla y calzado, es el único cantón de Ecuador que se ha postulado a la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 2017. Según el Ministerio de Turismo, la red tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional entre las ciudades miembros para hacer de la creatividad un motor de desarrollo urbano sostenible, de integración social y de vida cultural. Chordelec se postuló en la categoría Artesanías y Artes Populares, actividades que aportan con el 66.20% del total de la población económicamente activa, cuya mayoría son mujeres. La cartera de turismo informó que los resultados de las nuevas ciudades que formarán parte de la Red de Urbes de la UNESCO 2017 se anunciarán el 31 de agosto. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La directora general del Servicio de Contratación de Obras, Fabiola Arevalo, cumplió con varias actividades en la provincia del Guayas para constatar el avance de la construcción de varios proyectos. El compromiso del Gobierno Nacional con la Salud y Educación se evidencia en cada una de las infraestructuras que el Servicio de Contratación de Obras, SECOP, ejecuta en todo el territorio. Con este objetivo, la directora general del SECOP, Fabiola Arevalo, en compañía de las autoridades de la Coordinación Zonal 8, supervisó el terreno en el que se levantará el Hospital General de Durán en la provincia del Guayas. Esta casa de salud contará con 120 camas y beneficiará a miles de ciudadanos que podrán acceder a servicios de calidad. Cumpliendo con su agenda de trabajo en el puerto principal, la titular del SECOP recorrió el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, donde destacó el avance de los trabajos de repotenciación que a la fecha reflejan el 92%. Las obras que ejecuta el SECOP evidencian el compromiso del Gobierno Nacional con todos los ecuatorianos entregando obras integrales que mejorarán la calidad de vida de las familias guayaquileñas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 7 y 14 de la mañana, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, aquí hacemos una pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Sharon, Sharon, ya sé que te ves muy guapa, pero no deberías publicar tantas fotografías porque te expones a que le den malos en redes sociales. Ay, mire, no es nada cool. A mí me encanta que me den like, por eso actualizo todos los días mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, y así gano más seguidores. Luego, ¿no te crees si a tus fotografías le ponen nariz de fallazo, dientes de conejo, orejas de burro? No, en realidad tienes razón. No necesito exponerme de esa manera, debo ser más selectiva en mis redes sociales. No lo publiques, no lo compartas. El cyberbullying hace daño y te puede pasar a ti. Es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Guayaquil, bienvenido. 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. ¡Hagamos minería responsable! Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y Arcotel es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que en la primera mesa de diálogos con miras a la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, se discutió la movilidad humana como primer tema de análisis. La movilidad humana y la ciudadanía universal fueron los temas que se discutieron en la primera mesa de diálogos con miras a la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021. Este encuentro que se desarrolló en las instalaciones de la Cancillería tuvo la presencia del viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jacome, quien destacó la construcción de un Plan Nacional de Movilidad Humana que incluye no solo a los ecuatorianos que están fuera del país, sino también a los ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran en el Ecuador. Darnos una oportunidad para seguir adelante en esta construcción de lo que será, desde el punto de vista del viceministerio, el Plan Nacional de Movilidad Humana 2017-2021. En coparticipación, considerando todas las decisiones del Estado, municipios y todas aquellas organizaciones especializadas en el área. Esta primera mesa de trabajo busca la participación de toda la ciudadanía, pues el propósito es potenciar las políticas de movilidad humana con enfoque de derechos. Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores invita a los compatriotes en el exterior a enviar sus comentarios a movilidadhumana.gov.es. Entre las principales conclusiones de este encuentro está incluir a los gobiernos seccionales para crear el Plan Nacional de Movilidad Humana, con políticas de largo plazo que permitan programas productivos para personas en situación de movilidad. El proceso de participación es uno de los componentes muy importantes en la construcción de políticas y de plan nacional de desarrollo. Si se construye solo desde escritorios o solo desde los ministerios, pues eso puede ser muy buena en papel, pero en la práctica queda mucho a desear. En esta reunión participaron representantes de la sociedad civil y de instituciones como las EMPLADES, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Consejo de Igualdad para la Movilidad Humana. Estas mesas redondas continuarán hasta el 24 de agosto y se realizarán en las ciudades de Quito, Manta, Cuenca y Guayaquil. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha establecido medidas preventivas frente al brote de fiebre aptosa desatado en Colombia. Entre ellas, se mantiene la prohibición de la importación de la llamada mercadería pecuaria, así como el inicio de una campaña de vacunación. En el año 2015, Ecuador logró la certificación de país libre de fiebre aptosa por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, logrando así la exportación de cárnicos y lácteos a varios países. Para mantener esa certificación, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, ha establecido medidas preventivas frente al brote de fiebre aptosa desatado en varios departamentos de Colombia. Ecuador prohibió el ingreso temporal al país de toda mercancía pecuaria, es decir, animales vivos de todas las especies susceptibles, productos y subproductos de origen animal, así como el inicio de una nueva campaña de vacunación en las provincias de Sucumbíos, Carchi, Inbabura y Esmeraldas. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro informó que no se reportan casos de fiebre aptosa en el país y ratificó que Ecuador se mantiene como país libre de la enfermedad. La restricción temporal se aplicará hasta que la Organización Mundial de Sanidad Animal notifique que se han cerrado todos los eventos de fiebre aptosa y Colombia haya recuperado su estatus sanitario como libre de la enfermedad. La fiebre aptosa es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a bovinos, cerdos, ovejas y cabras. Se caracteriza por el aparecimiento de fiebre y úlceras en forma de ampollas en la lengua, labios, boca, ubres y pezuñas del animal. Como consecuencia de esta afectación, se genera baja producción de leche y carne y, por ende, pérdidas económicas para los productores. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El chocolate ecuatoriano sigue conquistando el paladar del mundo. Muestra de ello son los galardones que han obtenido varias empresas nacionales. El chocolate ecuatoriano vuelve a ser reconocido como uno de los mejores del planeta. Esta vez la calidad e innovación de empresas como Pacari, Angobi Conexión, República del Cacao y Hoja Verde recibieron varios galardones en el certamen internacional Chocolate Awards y Ronda de las Américas. Los Premios Internacionales del Chocolate son una competición independiente que reconoce la excelencia de la fabricación del chocolate fino y los productos elaborados con el mismo. Como única competición mundial de chocolatería fina totalmente independiente, el objetivo es apoyar a las empresas productoras de chocolate fino. Representantes chocolateros de las Américas participan cada año en este certamen que congrega a decenas de productos de la región. Por sexto año consecutivo, la empresa Pacari fue reconocida por la calidad de sus productos, entre ellos la barra de chocolate oscuro del 85%, la mejor barra de chocolate oscuro con infusión o aroma hierba luisa, fruta envuelta en chocolate oscuro de uvilla, mejor barra de chocolate oscuro del país productor en crecimiento y mejor barra chocolate oscuro orgánico. Ecuador ha recibido varios premios por la calidad de su chocolate. Incluso publicaciones internacionales como The Economist, una revista inglesa que aborda temas de actualidad, relaciones internacionales y economía, publicó una nota titulada The Choc of the New, en el cual hace un reportaje sobre la ruta del cacao y las fábricas de chocolate del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nos han escrito a través de nuestras redes sociales, a Marjorie Pilay que nos mira desde España, a Ana Jarrín también un saludo, también a Angelita Beatriz Lagos que nos saluda desde el norte de Quito, a Carmita Villa también, a Jorge Alberto Peñarrieta también nos saluda, a Ángelo de Italia también nos escribe, a Angelita Beatriz ya lo dije, a Verónica Plasencia también un saludo enorme. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa pero quédense con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador, se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. ¡Gracias! 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 Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En las noticias del mundo les contamos que en Alemania están cada vez más cerca de atrapar a los ladrones de la moneda de oro más grande del mundo, mientras que en Rusia niegan implicación en reunión con el hijo de Donald Trump. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Comandos especiales de la policía alemana arrestan en Berlín a varios supuestos implicados en el espectacular robo de una moneda canadiense de oro de 100 kilos que tuvo lugar el pasado mes de marzo en esta ciudad. Las autoridades esperan que la operación permita identificar a los ladrones. La pieza sustraída, conocida como la hoja de arce de oro, con la imagen de la reina Isabel II de Inglaterra en una cara y de tres hojas de este árbol en la otra, tiene un valor de 4 millones de dólares. Su robo del Museo Bode de Berlín dejó atónitos a los alemanes pues estaba expuesta en una vitrina de cristal a prueba de balas. Rusia desmintió el miércoles cualquier implicación en la reunión entre el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump y una abogada rusa. Me sorprendí cuando descubrí que una abogada rusa estaba acusada o que el hijo de Donald Trump estaba acusado de comunicarse con ella. Para mí es un absurdo, porque ¿qué tipo de problemas pueden ocurrir si una persona habla con un abogado? Trump Jr. admitió el martes haberse reunido durante la campaña electoral de 2016 con la abogada Natalia Veselnitskaya, presentada como emisaria del gobierno ruso, quien podía proporcionar información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. No sé nada sobre esto. Escuché algo ayer en el noticiero de televisión. Hoy encendí la televisión de nuevo y es sobre lo que hablan todos los canales occidentales. Es increíble cómo gente seria puede hacer una montaña de un grano de arena. Quizás ni siquiera hubo un grano de arena. La propia abogada negó estar relacionada con el gobierno ruso y en una entrevista a la cadena NBC aseguró que no tiene la información que buscaba Donald Trump Jr. Decenas de familias han sido evacuadas en Italia por un enorme incendio en las laderas del Vesubio. El lume era tal que podía verse desde las famosas ruinas de Pompeya y desde todo el Golfo de Nápoles y muchos pensaron que se trataba del volcán que había entrado en erupción. La lluvia de cenizas llegó a municipios situados hasta 40 kilómetros de distancia. En los últimos días Italia ha visto dispararse el número de incendios. Este martes helicópteros y avionetas colaboraban junto a 800 bomberos en la extinción de centenares de fuegos. Las autoridades aseguran que la mayor parte de ellos han sido provocados y las altas temperaturas han complicado la situación. Y antes de finalizar queremos enviar un saludo también a más personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. A Verónica Plasencia, un saludo también para ella. A Edgar Leodán Murillo que nos saluda desde Madrid. También a Jorge Alberto Peñarrieta que nos escribe desde Barcelona de España. Marta Guzmán que nos escribe desde Torino, Italia. A Nancy Heredia también desde España. Y Plácido Marcelo Jaramillo también desde España. Muchas gracias a todos por estar pendientes de sus noticieros ciudadanos. De esta manera finalizamos con esta emisión. Más información a la una de la tarde. Hasta pronto.